El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio reportaba un déficit actuarial de más de 79 mil millones de lempiras que ha reducido actualmente, quedando en este año 2015 aproximadamente en cero. Este es uno de los trabajos más importantes desarrollados por el Congreso Nacional en materia legislativa, aprobando la nueva ley del imprema y quedando evidenciado que las leyes que se impulsan desde este poder del Estado no quedan en papel mojado. Debido a la difícil situación económica y financiera que atravesaba el Instituto de Previsión del Magisterio, el Congreso Nacional aprobó la nueva ley del imprema, con el fin de hacer uso eficiente y racional de los recursos, optimizando los beneficios percibidos por las contribuciones realizadas y poder mejorar al máximo posible las prestaciones y servicios a los docentes a través de mecanismos más transparentes de administración. El sistema de previsión tiene más de 40 años de haber sido creado, ¿verdad? Y la ley del imprema también tiene más de 30 años. Fue emitida la primera ley 1026 en el año de 1980. Entonces, como todo sistema, necesita revisarse, ¿verdad? O sea que los objetivos continúan siendo los mismos, pero ha sido necesario revisar los criterios bajo los cuales se puede dar una jubilación, ¿verdad? Yo creo que es importante tomar en cuenta la dinámica poblacional. Hoy la población ha aumentado su esperanza de vida, ¿verdad? Y entonces las variables paramétricas en que se sustente el sistema de jubilación del imprema pues tuvieron que revisarse, ¿verdad? Y la esperanza de vida ha aumentado en toda la población mundial, ¿verdad? Los avances científicos en el tema de las medicinas, en el tema de condiciones de vida han mejorado, digamos, la existencia de las personas, ¿verdad? Antes era... usted podría estar pensando que una persona iba a vivir a los 62 años, ¿verdad? Pero no, hoy la esperanza de vida ha aumentado, andamos alrededor de los 70 años para el hombre y 72 para la mujer. Entonces, el sistema de pensión pues también tiene que ajustarse a estas variables, ¿verdad? Humanas, ¿verdad? Sociodemográficas, ¿verdad? Y en función de eso, pues lo que se revisó con la ley nueva en realidad son los criterios bajo los cuales se va a otorgar una pensión o una jubilación. Tanto la Comisión Nacional de Banco y Seguro como el Congreso pues le dieron una publicidad a la nueva ley. A veces la socialización no es suficiente, ¿verdad? Sobre todo cuando usted no quiere, pues, escuchar, ¿verdad? Los cambios que se están produciendo. Sin embargo, continuamos haciendo los esfuerzos. El imprema continúa, ¿verdad? Siempre que es posible nosotros nos presentamos a los foros, nos presentamos a las asambleas, ¿verdad? Que tienen a veces los colegios magisteriales y donde ellos agrupan gran cantidad de docentes y nosotros con todo gusto, pues, desarrollamos algunas conferencias en relación con el contenido de la nueva ley. También nos ha acompañado en este proceso la Comisión Nacional de Banco y Seguro, ¿verdad? Y siempre que hay una solicitud, ya sea de una institución, de una organización magisterial o de cualquier otro tipo de entidad como sea la Universidad Nacional, nosotros siempre estamos prestos a hacer una presentación de lo que es el contenido de la nueva ley que está contenida en el Decreto 247, ¿verdad? 2012. Tiene varios beneficios, ¿verdad? Yo creo que uno de los más importantes beneficios que podemos valorar es el hecho de que ahora esta ley contempla la pensión por viudez y se convierte en una pensión de carácter vitalicio. Antes, cuando un docente moría, se le otorgaban 60 mensualidades a sus familiares. Pero una vez que terminaba este periodo, pues, ya la familia quedaba desprotegida, mientras que en esta ley la pensión por viudez es de por vida, ¿verdad? Y también cubre el beneficio para los hijos del docente hasta la edad de 25 años, ¿verdad? También se contemplan otros beneficios como ser el tema de los gastos fúnebres, ¿verdad? Estamos haciendo una cobertura significativa en esos temas. La ley también contempla y está dentro de los beneficios del imprema los temas de seguro de vida, ¿verdad? Este es un... nosotros tenemos nuestro propio proyecto de seguro de vida y de manera tal que cuando un docente muere, generalmente su préstamo queda cubierta por una póliza de seguro, ¿verdad? Bueno, yo creo que los aspectos que hemos mencionado, ¿verdad? Yo creo que a cada docente le ha de producir un poco de inseguridad el hecho de saber que ante su desaparición física, su familia antes quedaba sujeta a un apoyo económico de 60 mensualidades, ¿verdad? Hoy él sabe que su familia, tanto su esposa como sus hijos, pueden gozar de un beneficio de mayor plazo, como le decía, los hijos que están estudiando hasta la edad de 25 años y la viuda o el viudo que queda protegido de por vida. Nosotros estamos enfocados en el directorio de especialistas, hemos estado enfocados en tres cosas, pero son ejes estratégicos de nosotros el tema de la sostenibilidad financiera y actuarial del imprema. O sea que todos los movimientos que nosotros hemos hecho a este momento van orientados a ese fin. Otro de los ejes estratégicos de nosotros es el hecho de brindar una atención especializada a los docentes, que lo estamos trabajando. Ese es un tema que no es fácil, ¿verdad? O es un tema de carácter cultural, en los cuales nosotros estamos haciendo bastantes esfuerzos para darles una atención especializada a los clientes, que son los docentes, ¿verdad? En términos, son nuestros docentes, son los participantes del sistema. Y otro de los ejes estratégicos en que estamos nosotros enfocados es en el tema de las inversiones productivas, ¿verdad? O sea, imprema es una institución que tiene varios activos de carácter improductivo y nosotros estamos tratando, pues, de ver cómo estos activos improductivos los convertimos en activos productivos para contar con los suficientes recursos que nos permitan cumplir con las obligaciones financieras que se derivan del otorgamiento de las jubilaciones. A través de los entes controlores del Estado se identificaron y confirmaron irregularidades en la contratación, manejo de los recursos financieros de la institución. Fue necesario hacer una intervención del imprema porque, en realidad, la posición actuarial del imprema estaba en una situación bastante delicada. Los estudios revelan que había un déficit actuarial de aproximadamente 79 mil millones, ¿verdad? Entonces, fue necesario hacer la intervención para poner, digamos, como en orden la institución, volver a retomar, digamos, los objetivos institucionales y luego fortalecer las reservas actuariales. También hubo algunas modificaciones en la ley que han beneficiado, como es el hecho que se incrementó el monto de las aportaciones por parte de los docentes. Los docentes antes contribuían con un 7% y hoy va de una forma gradual, se incrementa ya para estos años al 8%, después va a ser como el 8.25, 8.50, hasta llegar al 9%. Eso ayuda a fortalecer el valor de las aportaciones del imprema, luego que también ayuda a reducir el déficit actuarial y también ayuda a aumentar los activos institucionales. El Estado siempre continúa aportando el 12% sobre cada uno de los docentes. El instituto tendrá por objeto, mediante la percepción, administración e inversión de sus recursos económicos, la prestación de los beneficios establecidos. La dirección, administración y gestión del imprema deben caracterizarse por su autonomía, política gremial, así como por su racionalidad administrativa y en el cumplimiento estricto de los parámetros actuariales y financieros en procura de garantizar la solvencia institucional. Esta ley significó cambios bastante grandes, bastante sustanciales en el sistema de beneficios que tenía la antigua ley. Como la antigua ley tenía más de 40 años y nunca se le hizo una revisión a fondo en el sistema de beneficios, por eso entonces con la nueva ley y con los estudios actuariales que se hicieron, representó o tuvo que hacerse una reforma bastante grande en el sistema de beneficios. Como lo valoro es que la reforma, la nueva ley del imprema es favorable en el sentido de que asegura que el imprema se recupere, que el imprema tenga larga vida, que eso es lo que nos interesa. Queremos un instituto que le pueda pagar los beneficios a todos manejados responsablemente. Otro punto positivo de la ley es que despolitizó tanto gremial como partidariamente la administración del instituto. Ahora la administración está en manos de un equipo de especialistas. Son tres directores que son nombrados mediante concurso público, no hay recomendación política ni gremial de ningún tipo. Fueron escogidos en ese proceso por calificación académica, por experiencia profesional. Y a la vista están los resultados, que el instituto ha mejorado su desempeño. Los órganos de planificación, dirección y administración del imprema son la asamblea de participantes y aportantes y el directorio de especialistas para la administración del imprema. Son cotizantes del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio los docentes en servicio activo en su calidad de trabajadores de la educación formal, para lo cual deberán de afiliarse obligatoriamente y los docentes jubilados y pensionados. Sí, de esta ley, de la nueva ley, se rescata o se valora bastante el hecho que nosotros también pasamos a ser una institución regulada por la Comisión Nacional de Banco y Seguro, ¿verdad? Así que los órganos controlores, como el Tribunal Superior de Cuenta, ¿verdad? También nosotros manejamos el tema de las auditorías externas, le permiten a la sociedad en general, le permite a los docentes saber que los recursos del imprema, ¿verdad? ¿Dónde están siendo colocados, verdad? Hay un seguimiento puntual, ¿verdad? La Comisión nos hace una visita dos veces al año, ¿verdad? Entonces está dándole un seguimiento puntual a lo que corresponde a todas las actividades que desarrolla el imprema, tanto a las actividades de carácter económico como a las actividades de carácter social, ver el cumplimiento, el otorgamiento de las jubilaciones y las pensiones y de los otros beneficios que se derivan de la ley. Ellos no tienen por qué utilizar intermediarios, no tienen que utilizar a ninguna persona, ni tampoco pagar por ningún servicio, ya sea a externos ni a personas internas, ¿verdad? Cuando hemos descubierto que algún empleado le puede estar cobrando un servicio al docente, inmediatamente nosotros tomamos las acciones correctivas sobre el caso, ¿verdad? El hondureño hecho nación conoce el reloj más antiguo de América. El hondureño hecho nación conoce el segundo arrecife coralino más grande del mundo. El hondureño hecho nación conoce el legado de culturas milenarias. El hondureño hecho nación conoce sus lagos, pueblos y montañas. El hondureño hecho nación reconoce que su tierra es bendita. Ahora, si eres víctima de un asalto y tu celular fue robado, puedes bloquearlo con un simple paso. Lo único que tienes que hacer es marcar gratis asterisco robo desde cualquier celular o presentarte a la agencia y proveerles tu número celular. Así de fácil, se bloqueará la SIM card y el celular queda inservible. Paso a paso, haciendo de nuestro país un lugar más seguro para una vida mejor. El 31 de julio, vence la amnistía municipal. Pagas tus impuestos. Obras como estas son las que te voy a dar. Mayor información, 2217-0100. Tu aporte y compromiso con el pago de los impuestos municipales son de gran importancia. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Después de las socializaciones que se desarrollaron con los diferentes colegios magisteriales y docentes en todo el país y como es atribución del Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, se aprobó la nueva ley del imprema. Entre los beneficios de la nueva ley del imprema está la protección que brinda al núcleo familiar, además de fortalecer la seguridad alimentaria, aportando los derechos a los cónyuges. Pues la ley básicamente va en función de crear la cuenta CAP, ¿verdad? Que fue publicada en la Gaceta a inicio del año, ¿verdad? Y el objetivo primario de la ley en realidad era revisar dos cosas. Una, la creación de las cuentas CAP, ¿verdad? Para que los docentes, es como que tuvieran una cuenta en el banco, ¿verdad? Solo que en vez de tenerla en el banco, pues la van a tener en su instituto, que es el imprema, ¿verdad? Es una cuenta personal de ellos, de las cuales ellos pueden disponer en cualquier momento. Y otro de los beneficios que se revisa ahí también es el hecho de que ellos puedan gozar de una póliza de seguro. Nos parece que es bien importante para cada docente, ¿verdad? Que ellos puedan tener asegurada su familia. Y también la cobertura de edad. Antes en la ley 247 se contemplaba que se iba a dar una pensión por orfandad hasta los 18 años. Y ya en esta ley se reforma que esa pensión para los hijos de los docentes se extiende hasta los 25 años, siempre y cuando los hijos de los docentes estén estudiando. En la vieja ley los beneficiarios podían ser cualquier persona que uno como docente cotizante designara. Allí podría ser amigo, podría ser amante, podría ser sobrino, podría ser nieto, podría ser cualquier persona. En la nueva ley eso cambió porque el principio de la seguridad social es que yo aporto para mi jubilación. Ahora, si resulta que cuando yo me jubile y cuando yo muera tengo dependientes, entonces que esos dependientes, como estaban dependiendo de mí, entonces ellos continúen por un tiempo recibiendo el beneficio. Por eso en la nueva ley se eliminó aquello de que cualquiera podría ser beneficiario y hoy solo pueden ser los huérfanos, o sea, los hijos, los por viudedad, o sea, el cónyuge de uno, y por ascendencia, o sea, los papás si son dependientes de uno. Ese es el otro cambio que, ¿por qué se hizo el cambio? Porque había que reducir a los que realmente necesitan, si el docente muere, los que realmente dependían de él son los que tengan asegurado, por ejemplo en el caso de los hijos, quedan asegurados hasta los 25 años, si estudian. Si no estudian es hasta los 18 años y el cónyuge de por vida siempre y cuando no contraigan nupcias nuevamente o se haga de nueva pareja. Y los hijos que son minu válidos de por vida, a menos que estos contraigan nupcias, en ese caso pierden el beneficio. Se amplió el número de años que pueden recibir los dependientes, en el caso de los hijos, porque en la ley original estaba que los hijos quedaban protegidos hasta los 14 años o hasta los 21 si estudiaban. En la reforma que se le hizo se subió a 18 para los hijos o hasta los 25 si estudian. Esa fue una reforma que se hizo. La otra reforma que se hizo, que fue una reforma indirecta hacia la ley de los colegios magisteriales, en el sentido de que en el imprema se creó la CAP, o sea cuenta de ahorro previsional. Y el objetivo de esta reforma es que ya los maestros no cotizaran o no pagaran a los colegios magisteriales el fondo de pensiones que ellos tienen, sino que ese dinero pasara al imprema y el imprema lo maneje como tal. Esta CAP, su sentido original es bueno, es decir, la intención original es buena. Pero por la forma en que se hizo, los maestros la han rechazado mayoritariamente. A este momento ya hay casi 35 mil maestros que han renunciado a la CAP. El objetivo de la CAP era, como repito, que el maestro, esto es aparte de las cotizaciones que hacemos al imprema, esta era una cuenta de ahorro en la que uno aporta y de esa cuenta de ahorro uno le puede decir al imprema quiero un seguro de vida para compensar el que el colegio magisterial estaba dando. Entonces, con ese seguro de vida hay tres opciones. Si es menor de 45 años, una póliza está de un millón de lempiras. Si está entre 45 y 60, una póliza de 500 mil. Y si está entre 60 y 65, una póliza de 200 mil con cinco miembros de la familia. Y un auxilio mortuorio. Pero por la forma en que se hizo, en primer lugar, no fue una iniciativa de los maestros. No fue una iniciativa del imprema tampoco. Fue una iniciativa del ministro de Educación. Y por el conflicto que hay entre los maestros y el ministro de Educación, ellos la han rechazado de plano. Bueno, nosotros en la asamblea del imprema hemos hablado de mantener la CAP, pero buscando un seguro médico hospitalario. De tal manera que el maestro, con esto de la CAP, pueda financiar un seguro médico hospitalario. Y ese es el estudio que se está haciendo para ello. Pero más de 35 mil han renunciado a la cuenta. La ley lo que dice, efectivamente, se subió la edad de jubilación y es progresiva. En este momento está en 56 años. El otro año va a subir a 57 años de edad. Ah, y es que son dos parámetros. Es la edad y daños de cotización. La vieja ley era 50 de edad y 10 de cotización. Ahora es 56 y 14. El otro año sube a 57 y 16. En el 2018 va a subir a 58 y 18. Y en el 2020 va a ser 59 años de edad y 20 años de cotización. Para los que entraron a trabajar el 2013, 2014, 2015, la edad de jubilación de ellos va a ser a los 63 años. Y para los que entren a trabajar a partir del 2018, la edad de jubilación va a ser 65 años. O sea que es el gradual. Esos son los límites. Y 25 años de cotización. En el año 2013 se realizaron reformas a la ley de la imprema, cuyo objetivo principal fue la creación de la cuenta de ahorro previsional. La CAP es una cuenta de aportación, ¿verdad? Que se creó a través de una reforma a la ley 247 y se llama, es la ley 266 que se aprobó a inicio de este año. Y es una cuenta de ahorro previsional que se crea el Congreso Nacional con el objetivo de aumentarle los beneficios a los docentes. La CAP es una cuenta individual para cada docente, que los docentes la pueden utilizar para diferentes fines. Ya podría ser para incrementar su jubilación al momento de retirarse, para tener una cuenta de ahorro con el imprema, de los cuales se pueden derivar beneficios a futuro, consistentes en que podemos otorgarles préstamos sobre su cuenta de ahorro previsional y también pueden comprar una póliza de seguro. Hay pólizas de seguro aquí que cubren hasta un millón de lempiras, ¿verdad? Hay tres pólizas, ¿verdad? Hay una póliza que tiene un componente de aportación, o sea que si un docente suscribe una póliza por 20 años y al transcurrir los 20 años continúa con vida, entonces se le otorga el valor de las primas aportadas, ¿verdad? Entonces hay un rescate por concepto de ahorro, ¿verdad? Y las otras dos pólizas, ¿verdad? Que tienen una cobertura hasta de seis miembros por familia, ¿verdad? Entonces es una buena iniciativa que desgraciadamente los docentes no la han sabido aprovechar, ¿verdad? Pero que hay toda la apertura y el deseo, yo creo, lo hemos platicado con los docentes, algunos ya han reflexionado y es probable que a futuro nosotros estemos más bien promoviendo una iniciativa en el Congreso para que en realidad los docentes puedan aprovechar este beneficio, ¿verdad? Y que ellos vayan entendiendo todos los beneficios que se derivan porque es una cuenta personal de cada docente, esos valores no corresponden al imprema, el imprema lo único que hace es que los administra y distribuye dividiendo ya sea trimestralmente o lo podemos hacer a finales de año, ¿verdad? Y se les acreditan a las cuentas de los docentes. Y ha habido mucha desinformación de tal manera que en realidad nosotros hemos aperturado 60 mil cuentas y de esas 60 mil cuentas, 30 mil docentes se han retirado de las CAP. Había un periodo, había un periodo de 60 días para los cuales los docentes podían manifestarse a favor o en contra de tener una cuenta CAP. Transcurrido esos 60 días ya no había una oportunidad de reconsiderarlo. Pero inclusive lo hemos platicado a nivel de los colegios magisteriales, lo hemos platicado a nivel de los docentes que vienen aquí también a solicitarnos que los volvamos a reinscribir en las CAP, pero la ley no lo permite tal como está concebida en este momento. Así que de repente para finales de año el directorio estuviera proponiendo un adendum a la ley en el sentido que aquel docente que quiera volver a reinscribirse lo pudiera hacer para que pueda gozar de los beneficios que se otorgan a través de las CAP. Liberales en Acción Es un espacio en el que los diputados liberales informamos sobre nuestra gestión legislativa. En el Congreso Nacional, los diputados y las diputadas de la bancada del Partido Liberal de Honduras legislamos responsablemente para resolver los grandes problemas del país. Es por eso que tú, amigo televidente, debes ser parte de nuestro auditorio que sintonice Congreso TV los miércoles a las 9 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde. Yo soy joven y soy diputado. Porque la edad no es ningún obstáculo para conseguir nuestras metas. Yo soy joven y te represento como diputado en el Congreso Nacional. Y porque en el Congreso los jóvenes también tenemos voz y voto. Los temas vinculados con la juventud son nuestra prioridad. La información más relevante de la Feria del Agricultor y el Artesano de Tegucigalpa. Conózcala en el programa Desde la Feria, con un resumen de los precios y los productos de la canasta básica y las historias de vida de cada personaje. Los docentes que no deseen continuar cotizando a la cuenta de ahorro previsional y para mejorar sus respectivos beneficios deberán manifestarlo por escrito a través del formulario, en cuyo caso en un periodo menor a 60 días hábiles calendario y en lo sucesivo será cancelada la retención automática a su CAP y le serán devueltos los valores a su favor, una vez deducido el costo de la cobertura de seguros que le fueron concedidas a su favor. El IMPREMA tiene aproximadamente unos 95 afiliados, tiene una población activa de 80 mil docentes, de estos unos 75 mil corresponden a los maestros del sector público, el resto son maestros del sector privado y en cuanto a población pasiva, que es lo que le llamamos a los jubilados, aproximadamente tenemos 16 mil jubilados. Este año nosotros esperamos alcanzar los 30 mil millones de lempiras en activos, es el instituto más grande y las inversiones, tenemos inversiones en valores del Estado de Honduras y inversiones líquidas que se colocan a través de un proceso de licitación en el sistema financiero nacional. Entre los beneficios sociales, además de recibir mensualmente su pensión, nosotros también la revalorizamos anualmente, o sea que hay un mantenimiento en el tema de costo de vida, o sea, anualmente nosotros destinamos aproximadamente 120 millones de lempiras para mantener la relación de la jubilación del docente con la tasa de inflación, también nosotros le damos otros tipos de beneficios, como ser el hecho de que también se otorga la pensión por invalidez, como les digo, el tema de los gastos fúnebres, pero también nosotros tenemos una erogación un poco significativa en lo que significa la atención de servicios médicos a los jubilados. Sí, sí, la tendencia es positiva, verdad, las gráficas las demuestran, como les decía, nosotros cerramos el año pasado con aproximadamente 27 mil millones de lempiras en activos, verdad, tuvimos excedentes aproximados de 3 mil millones, este año nosotros vamos a cerrar con activos financieros por el orden de 30 mil lempiras y también nos vamos a estar aproximando a excedentes de 4 mil millones de lempiras. Pero como les decía, la salida de dinero por pago de jubilaciones es significativa, nosotros este año vamos a estar pagando aproximadamente de 3 mil 300 millones de lempiras, solo por concepto de pago de los diferentes beneficios que otorga el impreo. Si se cambia lo que se ha venido haciendo, no se ha logrado nada y vamos a volver otra vez al desorden que había. Ha costado, vamos más de dos años ya con este proceso y el imprema todavía administrativamente falta mucho que hacer. Ahorita acabamos de aprobarle la nueva estructura organizativa que va a tener, que va a entrar en vigencia con el presupuesto el próximo año. Luego elaborar manuales de funciones y todo ese proceso, que en dos años ya ha estado en ese proceso y esperamos que el otro año ya tenga la nueva estructura organizativa que debe tener. Estamos garantizando en el corto plazo, ¿verdad? Todos los docentes, nosotros les pagamos puntualmente cada una de sus jubilaciones y el ideal es trabajar en el largo plazo, ¿verdad? A través de la sostenibilidad actuarial de la institución. Yo creo que si continuamos siendo observadores del contenido de la nueva ley, porque la sostenibilidad financiera y actuarial del imprema está sustentado en los supuestos, ¿verdad?, que comprende la nueva ley. Entonces, si nosotros somos ordenados, si somos respetuosos, si seguimos aplicando la ley tal como corresponde, entonces se garantiza para el largo plazo, no solo para el mediano plazo, sino para el largo plazo, la existencia del imprema. Se han hecho tres estudios actuariales, si los tres estudios, uno estudio actuarial lo hizo la Comisión Nacional de Banco y Seguro con cifras al año 2012, otro lo hizo el imprema, ¿verdad?, y otro lo hizo la OIT. Entonces, los tres estudios están revelando que la posición financiera del imprema es la deseable, ¿verdad? Nosotros anualmente hacemos un estudio actuarial. En este momento ya estamos haciendo el estudio actuarial con cifras 2013. Nosotros esperamos obtener buenos resultados, ¿verdad? La recuperación del imprema avanza y se espera que el déficit actuarial se reduzca a 0% en el presente año, ubicando al Instituto de Previsión del Magisterio como una de las organizaciones con mayor solidez en Honduras. Hay que recordar que la nueva ley amplió los requisitos para aplicar a la jubilación, aumentó los años de servicios, la edad mínima para solicitar y la tasa de cotización y modificó la fórmula para calcular el salario mensual a percibir. Es aquí en el Congreso Nacional donde se aprobó la nueva ley del imprema, quien antes ha representado un déficit actuarial de más de 79 mil millones de lempiras y se estima que para el año 2015 ya ese déficit se reduzca a 0, demostrando que esta ley implementada por el Congreso Nacional no ha quedado en papel mojado. Le ha saludado Darwin Reyes. Le ha saludado Darwin Reyes.